¡Hola, cerquitos! ¿Qué tal estáis? Nos encontramos en la historia personal en silencio para buscar cinco notas que hay en la fortaleza. Una vez que podamos entrar dentro, buscaremos las notas. Es muy fácil de buscarlas, ¿vale? Casi están a la vista. Vale, una vez que hemos podido entrar... Y ya no se escupe. Vamos a esperar activarlo todo. Y cuando se abra esta puerta de aquí... Cogeremos el cetro vinculado al hielo. Y cogeremos esta nota que tenemos en la estantería. Y ya empezaríamos, ¿vale? Erudita de las lentes del cuervo. Aquí dentro... A ver, ¿dónde estabas? Es que estoy haciéndolo en el acto. Se ha repetido la historia para buscar las notas. Aquí tenemos otra. ¿Veis? Cuando salimos fuera, tenemos que activar el vínculo. Muy bien. Una vez vinculado, salimos de aquí. Y tenemos dos casas. Tenemos la primera, que es esta. Aquí tenemos dos. Hay aquí, perdón. Y la siguiente, que es la número cinco, está aquí. Salimos de esta choza. Vamos a la siguiente. ¿Veis dónde estamos? Vale. Pues vámonos a esta choza de aquí. A ver si los veo. ¡Ah! Aquí están. Y con esto, hemos acabado. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!